Bueno, pues nada, empezamos entonces. Bueno, nosotros somos Iñaki Urdangarín, Agutxal Estrada, somos la Asociación de Sentimientos de Cristal y Agalli de Ediciones Solidarias. Empezamos nosotros con un libro que es el de Sentimientos de Cristal, porque como está muy a las claras esto de la cultura y que alguien apueste por alguien, pues es muy difícil, entonces decidimos apostar por nosotros mismos y pusimos la editorial. La hicimos con carácter solidario, porque yo en las charlas que tenía con Iñaki quería decir una cosa que a mí me gustó mucho, que era que toda la suerte que tendríamos en la vida, tendríamos el derecho y la obligación de compartirla con los demás. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo solidario, no tenemos dinero, pues de cada año que vengamos damos una parte a alguien y le damos 3 euros a un niño de Torre de la Vega, que entonces tenía 5 añitos, y pues pasa con él. Y bueno, empezamos un poquito con la cosa solidaria y apostando por nosotros y empezando a apostar por los demás, sobre todo la gente que empieza, que es muy, muy, muy difícil, como no tengas amigos o dinero, llegar a hacer algo. Entonces, bueno, es un poquito los conceptos que tenemos, el fomentar la cultura, el fomentar mucho el tema de que la cultura sirva no solo para entretenerse, sino también, sino también para sanar un poquito, para sanar las emociones, para ayudar muchas veces y, bueno, como a veces dar bien para la convivencia, para reflexionar sobre temas tan complicados como ahora mismo tenemos la política, ¿no? En vez de estar la política para servirnos, parece que estamos nosotros para servir la política y demás. También con los cuentos, por ejemplo, tenemos un proyecto que hacemos cuentos en los cuatro idiomas del Estado, en el mismo cuento, para que los idiomas, en vez de enfrentarnos, nos sirva para unirnos. Y para que los niños descubran, hay otros niños que saben otros idiomas y tengan curiosidad, a ver cómo se dice mariposa en gallego, a ver cómo se dice en catalán. Y bueno, curiosamente, teníamos miedo y ha tenido mucho éxito, porque casi todo el mundo tiene familiares también en otras provincias. Pues bueno, es algo que está rolando mucho. Y luego de cada cuento que vendemos, otro igual donamos a niños que están en centros de acogida, hospitales, que pasan ciertas dificultades emocionales o económicas. Y bueno, pues también lo repartimos así un poquito por todas las que tenemos. Tenemos el libro de cartas sobre víctimas de abusos, de maltratos y demás. Y luego, pues todos los libros que nos llegan, pues les vemos un poquito el valor que pueda tener, aparte de cómo está escrito y del actor y los que se puedan vender y demás, que sirvan un poquito para algo. Y parece que eso es muy importante. Y bueno, de la parte de la asociación, va a hablar un poquito más Iñaki, que es Iñaki Ullangarín, presidente de la Asociación Sentimientos de Cristal. No tiene nada que ver con el rey, ¿no? No, no. Ahora, de momento, no. No por Iñaki, llevo por Iñaki Ullangarín. Sí, sí, sí. Muy bien. Eso pasa que hemos tenido que explicar. Qué gracioso. Sí, sí, hemos tenido que explicar. Porque había gente que decía... No, no, no. No lo he ido. No explicándolo ya, nada. Se quedaba con el vídeo. Pues perdonad, porque soy así, soy bastante enreda bailes. Tú tranquilo, si estamos en familia. Bueno, estamos bien. Estamos bien. Bueno, pues nada. De la asociación, aparte de lo que ha dicho Agustané, pues decir que nosotros descubrimos que utilizando el arte, utilizando, bueno, pues la expresión artística, uno es capaz de plasmar lo que lleva dentro, lo bueno y lo malo, de sacarlo. Y sobre todo intentamos sacar lo malo, ese oscuro que llevamos dentro, poder plasmarlo en poesía, en la novela, en pintura, en lo que sea, utilizar cualquier expresión artística para poder expresar lo que llevamos dentro. Nosotros, cuando empezamos, el día que Agustané me dijo que quería hacer una carpeta con las poesías que tenía. Yo había leído las poesías que me parecían buenas. Y le dije que no, que no íbamos a hacer una carpeta, que íbamos a hacer un libro. Y ella se quedó como un poco así, pues diciendo que un libro... Como que no se atrevía. Porque claro, un libro no solamente puede ser que no se atreve. Esto también es un poco el árabe que llevamos haciendo. Y fuimos a mucha gente que tiene muchas cosas buenas en el cajón de casa. Guardar. Porque dice que no se atreve, porque ¿qué me va a leer a mí? ¿Para qué? Si lo mío no vale nada. Y nos damos cuenta que mucha gente que dice eso, las cosas que tiene son buenas. Entonces, romper un poco ese estereotipo, ese miedo a presentar las historias, a ponerlas delante de la gente, y bueno, que no cada uno diga lo que diga, porque muchas veces no somos conscientes con lo que hacemos de todo el bien que podemos hacer a los demás. Es un poco lo que decía antes Aguitaño. Yo vengo del mundo de la música, en una música donde el artista baja del escenario y de repente se planta delante de los fans y les pierda un autógrafo, o se saca una foto, la cara de esa gente cuando vuelve a casa es distinta. No tiene nada que ver. Para ellos el concierto no solo ha sido un concierto, ha sido algo más. Y eso es lo que yo me refería a decir, todo lo bueno que nos pasa a nosotros, compartirlo con los demás, porque hacemos mucho bien sin darnos cuenta. Y bueno, eso es un poco lo de la asociación. Del libro, decidos que, bueno, yo he hecho la portada, y de la portada sí me gustaría destacar que la portada está hecha con parte de una escultura de Mikhail Sunyatu, que es un escultor ruso. Él tiene esta escultura en Moscú, en una plaza al sur del Kremlin, justo detrás, es que lo tiene un poco a cachondeo, justo detrás de donde vive el... ¿Cómo se dice? ¿Diplomático? ¿Cómo se dice? El... Putin. No, no, un diplomático, ¿cómo se dice de otra forma? No me lo he dicho. ¿Un embajador? Un embajador. El embajador del Reino Unido, o sea, de Gran Bretaña, en Moscú. Y le tiene puesto justo detrás. ¿En qué consiste la escultura? La escultura se titula Los niños y los vicios de los adultos. ¿Por qué? Porque Sunyatu quiso hacer con esta escultura dar la idea de que los niños son víctimas de los vicios de los adultos y que los vicios de los adultos están esperando a que los niños vengan y caigan de medio, poder desutilizar. Entonces, ¿cómo hizo la escultura? Pues un poco, al nivel de la bandera de Europa, como un medio círculo abierto, ahí están todos los vicios, que son todas estas esculturas que hay aquí, incluso esta. Están, pues, la prostitución, la drogadicción, la guerra, el tráfico de armas, etcétera, etcétera. Están más o menos los que él ve como los peores, como si fueran los pecados capitales. Entonces, los tiene puesto así en un semicírculo y en el medio del semicírculo hay dos niños con los ojos tapados que van así como, van como jugando como a pillarse, pero en realidad lo que se está ocurriendo es que todos los demás están esperando a ver que el niño si viene a donde, al vicio en concreto. Todos están esperando. Y entonces, como esto se llamaba alcedario para la convivencia, pues me parece interesante utilizar esas figuras para ilustrar un poco el libro, porque en realidad si queremos convivir tenemos que dar la espalda a todo lo que hay aquí. Y pongo esta, que es para mí la más importante de todas y como más protagonista que las demás, porque esta es de indiferencia. Y la indiferencia creo que es la peor de todas, porque es el que no ve y no oye porque no quiere. El que da la espalda. Y eso creo que es, bueno, yo creo que es el peor de todos y por eso, bueno, quería significarlo aquí para que, bueno, para que viste el libro y para que dé un poco la información contraria a lo que vamos a encontrar en las páginas de este libro que, bueno, a nosotros nos ha parecido muy interesante, muy necesario también, muy necesario el hecho de publicar esto porque la gente debería leer lo que pone aquí y no solo leerlo, sino reflexionarlo. porque bajo, dijéramos, unas ideas que parecen muy firmes, hay un sentido de la convivencia muy abierto y muy maleable, que es algo que a mí me gusta de lo que ha escrito Juan Carlos. Y bueno, sin más, pues darle la palabra a Joseba para que vosotros presentéis este libro. yo conocía, cuando he visto la fotografía, digo, yo conozco eso, he estado ahí. ¿Has estado? He estado muchas veces en Moscú, en el hotel internacional que está apuntándose. y yo digo, ¿podrías saltar conmigo? ¿Qué es lo que está ahí? No, 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 no. Bueno, el primer logo es el de las fotografías. Cuando, por darme la oportunidad de hacer esta presentación, es la primera que lo hago, y bueno, espero, para disfrutar de la televisión. Pero sobre todo, mira, es que por haberme hecho, lo has hecho leer, me has obligado a leer, lógicamente, y la verdad es que lo he disfrutado, aparte del ensayo, por lo más fácil que los leas de corrido, y por que me he dedicado muchísimo con su contenido. La verdad es que al final me he sentido enriquecido con su lectura. Me va a servir, evidentemente, en lo personal, y en lo personal seguro, ya que constantemente invitan a hacer cosas en beneficio de la sociedad. Y sabes que les traen la costa. Yo me he olvidado ponerme los aparetos. Me los he dejado en casa por venir a esto. Habla un poco a la sala. Más adelante, con el cielo. Por supuesto, me interesa a las personas que estéis aquí, porque al final todo esto lo hacemos para la gente y para enriquecernos puntualmente. Por supuesto. Y cuando Juan Carlos me dijo si presentaría su obra y me habló de su contenido, le dije, por supuesto, que estaría encantado. No podía ser de otra forma, al final no es una palabra que alguien te diga que le presente su libro. Y de ahí el ego natural de cada uno pues te dice decir que soy muy rápido y luego piensas en el partido me meto en este libro. ¿Qué necesidad tengo de hacer otro acto en que exponerme públicamente? Porque al final los libros son algo muy propio, muy personal. Y quien los lee no deja más que interpretarlos y quedarse con una parte de ellos. Realmente la que más próxima esté a cada uno de sus sentimientos. Pero como he dicho antes me encontré con un texto que me encanta y además lo relacioné un poco con nuestra historia, con la historia de nuestra vida, en concreto mi vida, de la época que nos ha tocado vivir, de la época como pueblo en la que hemos visto muchas cosas, como todas las generaciones muchas cosas, pero probablemente los 1060 hemos visto todo el cambio, hemos disfrutado y sufrido del cambio. de lo que es la proyección del 60. Del 60. Pues eso, ¿no? De agosto, yo de agosto. Yo de octubre. Nos educamos. O sea, tengo dos meses más que tú. ¿En dónde es tú? ¿Dónde? ¿Te has vivido en Eibar? Sí, sí. Sí. Yo nací en Bilbao, vivía hasta mi casa en Bilbao y luego vine a Hecho, ¿no? Pero bueno, la vivencia de... Bilbao, en Norueva. ¿Eh? En Norueva. No señor, nací, como entonces casi todos en Bilbao hemos parichado, que era la clínica doctor Moda. Era una bella. 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 Y vivimos y vivimos y vivimos y vivimos en el estado del vidio. Luego ya fui a Bilbao, en Sánchez, en el vidio. Y, bueno, nuestra historia ha sido convulsa. Nos hemos educado en la prohibición, en el franquismo, tanto en lo moral como en lo político y hemos tenido que aprender muchísimas cosas por cuenta propia, como se diría. El sexo, la relación con el sexo, prácticamente todo. Y, de hecho, yo creo que nuestro gran mérito o el gran mérito que hemos tenido que aprender es la especie de adaptarnos. Yo creo que supongo que cada uno ve sus virtudes, bueno, vive sus virtudes porque también hemos tenido que aprender a vivir nuestras virtudes porque en principio nos han educado en la repasión. En verdad, no me va a cambiar nada más de tiempo. Yo como aquí a Juan Carlos, bueno, pues desde una militancia compartida, ¿no? Hemos coincidido desde hace ya muchos años en eventos, en actos, pero y mi impresión de él, bueno, lógicamente ha ido cambiando según nos hemos ido conociendo. Siempre lo he visto como un observador silencioso, a veces hasta callado, fiel a su militancia y que mantiene cierta distancia pero busca siempre el acercamiento, el contacto personal. Yo no conocía nada de su vida ni de su historia. Dado el salto al contacto personal que tanto no suele costar en este país, me transmitió sosiego, escucha, no tener prisa y tranquilidad. Probablemente las virtudes contrarias a las que la vida profesional a muchas veces nos lleva y que incluso transmitimos al resto de ámbitos de nuestra vida. Y en esa imagen que me hice sobre él, estoy seguro de que esas personas que aunque es de esas personas que aunque les pueda fallar va a aguantar sin alejarse ni exaltarse y va a intentar razonar y conversar aunque sea en un próximo encuentro. Esa es mi percepción y mi evolución sobre él, mi opinión sobre Juan Carlos. Y por ello a mí me ha parecido siempre una persona diferente y como tal excepcional. Tras la lectura de este ensayo conozco un poco más de su pensamiento y forma de ser y concluyo que tiene nivel sobrado para escribir sobre este obitirio su tema de la convivencia. Y su propuesta, lo que más me ha partido o concluido, es de una convivencia respetuosa y enriquecedora entre diferentes. Hace pocos días le pedí que me dijera algo sobre su currículum formativo especialmente y bueno, paso a resumirlo porque me, bueno, forma parte también de una forma de ser, licenciado en ciencias políticas y administración, máster en procesos participativos y doctorando relaciones institucionales y todo ello lo ha realizado en la EHU-UPUV. Es por ello una especialista en análisis político y relaciones internacionales. Casi nada. Todo ese baje intelectual le ha servido para ser autor de ensayos como Primavera de Mayo, El largo camino a casa, La verdad que creo o nadie es más que nadie y las novelas publicadas el año pasado de Atentado, La Conjura de Higeldo y El Vergen que tenemos aquí como un ejemplar y este año publica, publicada por Amadir Editorial, tenemos este nuevo ensayo titulado Arquidario de la Conferencia. Tiene más libros escritos pero su contenido de momento no. Nos dejamos en secreto y ya lo verás comentando. Evidentemente ello está complementado por sus fuertes aficiones a la historia, lectura y el cine porque si no sería imposible haber escrito lo que has escrito y aseguro que gran parte de ello se ve reflejado en este Arquidario para la Convivencia donde su erudición y prosa fácil están muy bien reflejadas tratando un tema tan complejo. Y entrando en el contenido del libro puedo decir que desde esa formación y posición de observación de observador social y político propone las claves para esa buena convivencia partiendo de lo que cada uno es y piensa y donde la suma de seres personas que coinciden en algo genera diferentes identidades sociales culturales políticas etc. Nos propone su análisis para compartirlo o discutirlo. Análisis imbuido por su humanismo en coherencia con su posición política donde vivir es luchar para reivindicar quién eres como persona individual y colectiva y donde la unidad si quiere ser integradora y sentida debe ser voluntaria y pactada asumiendo la heterogeneidad. El propio índice nos da los rasgos de los temas planteados en el libro. Empieza por el capítulo titulado Aprender a vivir utilizando conceptos como evolución de la humanidad por sedimentación o tratar temas como el ser diferente que no es posible vivir sin cambios sin pactar y que los pactos tienen una duración. Del segundo capítulo titulado Buenas noticias a la cuneta resalto dos conceptos nuevos como noticias estupendásticas es decir estupendas y fantásticas y las noticias fantasculares es decir lo fantástico y espectacular. No voy a decir cuáles parece que se nos imponen lo dejo a vuestra lectura. El tercer capítulo se titula Cuando no sabes quién eres donde reflexionas sobre la necesidad y complejidad de construir cada uno a la persona su conciencia y sobre la dificultad de manifestarnos como lo que somos el contexto importa y la reproducción de identidad y de identidades también. La biodiversidad humana necesita pluralismo y pluralidad para su bienestar. Y de los siguientes capítulos que se titulan La doctrina de la paz El deshielo Franja libre Franja libre de pensamiento Guanches del amor Hijos de la ira y de otras Contrapenitentes y Gitánic o El barco de los payos no voy a decir nada más porque lo que he pretendido con mi exposición y opinión en estos tres capítulos anteriores es abriros boca y generaros ganas para su lectura. Evidentemente previa adquisición en librerías o a través supongo de los medios que difundáis desde la internet. Como llevo años en la política y eso genera cierta tendencia a alargarnos y adorarnos acabo con cuatro citas de los prologistas que me han encantado y creo que contextualizan también perfectamente el contenido de la obra de la cual no voy a detallar más. Héctor Manuel Lavín de Héctor Manuel extracto su idea de que ojalá este libro nos permita conseguir razonar y no tener razón sobre la base de ni yo sobre ti ni tú sobre mí no imponer ni impedir. De César Calderón consultor político y vermeano como él dice extraigo la siguiente reflexión Es hora de que los vascos nos miremos a nosotros mismos y seamos capaces de felicitarnos por lo que hemos sido capaces de hacer todo un ejemplo no sé si de convivencia o de conllevar o de conllevar pero al fin y al cabo un ejemplo. Y del tercer prologuista más o menos que el también prolijo escritor Don Iñaki en Asalasti siento algo con lo que coincido plenamente. Leyendo este ensayo me imaginaba al autor hablando al alumnado y explicándoles en dos platos cómo se organiza la sociedad sus usos y costumbres la necesidad del acuerdo y el beber siempre agua fresca de la vieja fuente y las lecciones de la historia. Y para concluir su prólogo nos dice que resume este libro de apuntes en una expresión que él utiliza que el autor utiliza habitualmente calma y alma. Y también extraigo una frase de Juan Don Ioso de que hay que unirse no para estar juntos sino para hacer algo juntos. Por lo que todo esto nos sorgera Juan Carlos y espero que sigas escribiendo un saludo. Lo más difícil que le puedes pedir a alguien es que me explique su obra porque lo más habitual es que no sea muy objetivo pero bueno haciendo una breve explicación Aveseario para la convivencia es un ensayo que tiene una forma compleja pero con un hilo conductor que es el que lleva por título la idea de la convivencia. Empecé a escribirlo sin un ánimo especial de que fuera una publicación y yo pensé que a un momento llegaría a estar publicado en formato libro con lo cual con lo cual agradezco a alguien en la generosidad que ha puesto en la publicación empecé con un título que empezaba por la casualidad porque fue en el primer aniversario de los sucesos de octubre en Cataluña en 2017 y como bueno a veces me da por decir pues se me subió el azúcar a niveles intolerables de las cosas que se empezaron a decir y que parecía que no había ningún límite que todo era gratis que se podía decir cualquier cosa que no había ningún problema ni nadie iba a responder y claro puedo añadir que si alguien ha visto la película del Brexit de Benedict Cumberbatch puede ver en ellas que cuando el responsable de la campaña del Remain el quedarse coge y reflexiona ¿esto ha sido cosa de este mes mes y medio? No esto son 40 años desde el año 73 que entra el Reino Unido en la Unión Europea que ellos han empezado la campaña contra y a favor de la Unión Europea nadie ha dicho nada lo que es un gota gota la gota malaya que va cayendo y al final el agua es más duro que cualquier otro elemento y acaba rompiendo y acaba partiendo con Cataluña pues parece que desde Madrid la receta es la misma desde mentira y uno se cabrea y bueno pues que aparte de hacer cosas más efectivas quería definir las cosas que le daban la sensación más filosóficamente y empecé ese texto luego quise enfocar otro elemento de la realidad de la realidad y pues casualmente empezó por ver y ahí Medina podía seguir escribiendo una serie de textos y al final fueron diez en dos meses en septiembre octubre y mientras los iba escribiendo los fui agrupando en formato en formato libro y bueno pues después de darle una vuelta pues me ocurrió trasladarlo y hubo la feliz suerte de que hubo una pues una forma de encuentro en el que ha ha surgido esta publicación ¿qué puedo decir? pues que a mí me interesa sobre todo una reflexión productiva de lo que es la realidad que seamos conscientes de que no solamente hay derechos sino también obligaciones que lo que se dice tiene que tener un peso que las palabras tienen un valor y que no se deberían decir a la ligera que el compromiso tiene que ser eso un compromiso para hacerlo y si no vas a hacerlo mejor no te comprometas y que la política es algo especialmente serio como para que pongamos el foco en bueno esto lo hagan los políticos en el que circunstancialmente tienen una responsabilidad institucional cuando en realidad políticos somos todos en cuanto a sujetos de derechos y obligaciones en una sociedad en la que ahora aunque no lo parezca seguimos teniendo derechos humanos reglamentaciones que nos ofrecen capacidad de actuar en la constitución española les gusta mucho sobre todo el artículo 1 parte porque cortan en una parte y en retos se olviden les gusta el artículo 2 cuando hablan de la unidad de España pero en la nacionalidad de dirección se olvidan les gusta el artículo 8 cuando hablan del ejército pero en el 9 hablan de la inclusión y la participación de la sociedad también se olviden se olvidan del artículo 10 se olvidan del artículo 34 hay que coger todo el paquete si no te gusta todo el paquete pues estás cargándote la democracia la mejor manera de cargarte la democracia es cuando según quien cometa una ilegalidad hay una reacción u otra por eso mi idea era volver a los principios a los fundamentos volver a un elemento aglutinado y aglutinante mediante unas reflexiones que sirvieran un poco para un amplio espectro y siempre desde una idea desde el cuadro completo no quedarme solo con elementos fragmentarios de momento son de las 28 28 28 las letras que tiene la febrera sumamos que tiene 28 aquí hay 10 si hay éxito pues igual seguimos más adelante con el reto de letras pero de momento el planteamiento es una reflexión para quien la quiera acoger y esperemos y esperemos que sea con éxito bien a través del grabación a valer o a través del car en las páginas que lo venden por todo el mundo y por todo un verso y bueno pues hay que reconocer también que aparte de mi amigo Héctor de Iñaki de César también tienen un epílogo y aquí está el epiloguista por si acaso el epiloguista le ha preguntado a ver bien le ha preguntado a ver pues le ha preguntado una palabra de un mito que le ha preguntado a Iñaki o a Luz Hoy habla del que tiene y dice que tiene que tiene cortes pero estoy pensando en lanzar mensajes muy cortos para que sean complejables con su propia pequeña píldoras para que la gente no se vea nada más común porque el nivel en general es tan bajo la gente tiene que ver por otra parte otra reflexión convivencia convivencia con la ley de memoria histórica que la corte debe recordar la de la gente y de esas cosas se pasa de puntillas y la ideología que soportó aquella barbarie no ha hecho una revisión no ha hecho una revisión y el nacionalismo asco está sufriendo todavía la condena a perpetuidad de parecer culpable de lo que ocurrió en Euskadi y no fue así y creo que arrastramos el fracaso los doctoristas vascos de no haber explicado suficientemente bien lo que ocurrió y cuáles fueron los padres del monstruo y el monstruo con qué ideología se perguenó cuáles fueron los miembros del monstruo y por qué se creó eso no lo hemos hecho suficientemente bien hago autocrítica yo estoy impecinado para eso hay un libro que a mí no has leído y que sabía que lo puede pasar o bien yo mismo que es el libro de la furia guerra sí, sí, me pasó ayer me pasó ayer el libro es imprescindible el libro de la furia guerra me lo me ha pasado en PDF porque hay una parte que se libra en el mundo es la teoría francesa que son los movimientos de liberación nacional que se están dando en todo el mundo y es la simbiosis de los movimientos de liberación nacional la dialéctica con Mario Paz sumándose a la cuestión nacional vascar entonces ahí se hace una mercolanza y ahí se produce no está bien explicada una tesis que con la oficial y Manuel y Fernando pero no lo hemos hecho y claro la convivencia el pasar la página sin haber hecho una revisión de lo que pasó aquí es traumífico es terrible y lo he hecho bien como un pueblo sí y yo no sé el culpado en lo que pasó no, el culpado no, el culpado yo no voy a perder pedir perdón y me robaría de la cara que no pida perdón lo que pasó aquí nosotros no somos tu culpado fuimos víctimas yo soy víctima yo llegué a mirar debajo de la cucha culpado no soy sino la cintista pero me refiero a a explicar bien lo que fue a las generaciones que vimos tú haces cuenta o nos vamos a dar cuenta que los chavales que ahora que están terminando la secundaria o el bachiller ya casi 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 hace 10 años que no hay atentados no han conocido de lo que aquí ocurrió la sin razón el horror el horror por el horror el monólogo de Mar Lombrando de la película fue el horror fue hace poco se repitió el horror del 36 y eso nosotros tenemos eso nadie tiene que ser sospechoso de ser de ideología nacionalista española que no somos o no soy ni de derechas que no somos para decir que aquello fue una barbaridad desde el punto de vista humanista desde el humanismo que tenemos que compartimos convivencia la convivencia está cogida con alfileres en este país con alfileres está invadada la convivencia toda la guerra es tan reciente lo que pasó yo lo que te puedo decir desde la experiencia personal es que como todos tengo dos abuelos uno directamente abuelo porque viene la parte paterna y mi abuela la llamábamos así y mi altita y bueno a mi abuelo no le conocí porque se murió en el año 73 por problemas de salud y mi altita murió en el año 96 y yo siendo de 83 pues pude hablar más bien poco poco o nada en el tema que estamos comentando en este punto con 14 años pues por muy precoz que pueda que me gustara hablar de temas profundos pues con 14 años poca oportunidad tiene mi abuelo era de burros y me tocó en el mal llamado Banco Nacional pero por obligación porque acabó acabó siendo condenado a muerte y estuvo en Mahón construyendo el aeropuerto con la condena a muerte del propio francisco 13 meses de encima hasta que lo he bajado a la hora pues acabó de encapitar la minería bueno se sabe a la mujer ahí en el pueblo en el pueblo de Villaguino y tuvo a mi padre y bendito fue Gugari y como Gugari después de la derrota porque los dos perdimos tuvo que hacer el servicio militar con Franco que era una de las peoradas que el franquismo ni de un lado ni de otro tuvo algún sentimiento de transmisión en ese mismo edificio y si hubiera explotado yo estaba allí y hubiera muerto y habría sido no una víctima como algunos salen de Francisco Alcaraz que a él no le hicieron nada a su familia sí yo sería el hermano de Francisco Alcaraz entonces a mí no me pueden decir y me lo dijeron cosas en contra de mi biología por el hecho de tener una idea nacional tal que hay que decir saber diferenciar y para saber diferenciar hay que saber conocer investigar profundizar aprender hay que leer hay que tener interés hay que despertar ese interés esa curiosidad para que la gente quiera conocer su pasado y conocer a sí mismo conocer a sus parientes a lo que han pasado a los vecinos en Eibar en 2008 ¿cómo se llamaba el exconcejal? que murió en la cabina de la autopista en la Generales ¿2008? exconcejal del patio socialista Eibar yo digo hay una cosa importante que a lo mejor no ha dispensado nunca todo esto había que llevar a los jóvenes para que se desarrolle ¿cómo se lleva esto a efecto? en lugar de esta charla aquí esta charla en el aula con los chicos de 14 años 15, 15, 16, 16, 17 en el instituto con los chicos en Zavala de 13, 14 años darles la charla que es tan sencillo para dar una charla tenemos que trabajar a tres meses para cambiar para cambiar no se atreva yo he sido fundador de la asociación de padres de alumnos de Juan Montista Zavala y venían 13 a las reuniones logré que vendrían el 100% y además de todo esto darles charlas trayendo ingenieros peritos trayendo químicos trayendo y no solo aquí porque también soy fundador de la asociación de padres de alumnos del instituto Vecho I también hice esto con empresarios trayendo empresarios y llevando y dando explicaciones a la gente joven porque la gente joven la mayoría no quiere saber la admiración de la de Dios tiene que dedicar quinta años de la verdad de la cuñeta pero esto hay que hacer en las diferentes cómo llegas ahí hablando con el ayuntamiento para que citen con el director de este colegio de este colegio de este colegio de este colegio para buscar dónde hacemos reuniones para dar explicaciones satisfacciones de cómo ha sido la vida porque no se ha dado ninguna explicación evidentemente nos hemos quedado nudos algunos no yo he sido hablando pero que esto siempre es es fácil llegar es muy sencillo llegar y seguro que os permiten dar una charla otra charla otra charla pasarla porque este libro aquel libro el otro libro es el temísimo no os podéis imaginar en esta vida lo tanto es diálogo 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 y diálogo nada más que el diálogo al final al final la problemática se confunde en términos como por ejemplo abierto y hay una lucha y hay una lucha largada y dura en ese legado en ese legado en ese legado en la consecuencia en la consecuencia y con ese legado la gente empeñada es decir que aquí hay una guerra y como hay una guerra hay dos bandos pues hay otros por ambas partes hay danos colaterales y ocurrió no concluyó que hubo muy importante estamos en contra la evidencia que en la orden eso es el eufemismo que no me llame la granja de la ley pero hubo fue un proyecto totalitario de inclusión a una sociedad muy ideológica como crey y un proyecto sin el círculo de su participación de su comunidad que fue carabinado por personas que ahora se presentan a su izquierda con un partido político como crey eso es que decirlo tenía que tener vergüenza de decirlo y que hay fuerzas que están en tensión y se evidente porque el proyecto que tenía que volver a más por el instituto de la convivencia no se puede prepararse y yo le digo que hay que quede aquí ¿sabéis? una cosa es el juego que yo creo que no se debe llegar un juego político la política creo que debería de ser otra cosa pero no hay un juego político donde se utiliza como dice Juan Carlos un poquito apartidista ciertas partes de un contexto que nada es mentira pero nada es verdad porque la verdad es muy grande y cada uno no coge lo que quiere pero luego también hay una realidad social de entre los que no sabemos nada ni entendemos nada ni pertenecemos a ningún grupo ni nada y en la sociedad es un poquito lo que nosotros queremos intentar hacer llegar a los chavales para que no nos pase lo que está pasando en muchas generaciones la sociedad está mal está mal por dentro cada uno como persona con manzanas podrías porque han metido un gusano que es el consumismo y todos tenemos que ser perfectos y grandes y los mejores y estamos mal cuando estamos mal pues cogemos a ver a quién podemos pegar entonces ya nos ponemos de parte de esto de parte de lo de lugar por eso también la gente cambia de partido o de equipo de público antes todo el mundo aquí éramos de la leche y ahora resulta que ya los chavales no empiezan a ser de la casa de la madre no puede ser tienes que ser de la leche no que es tu pueblo porque se van con el fuerte entonces cuando empezamos a nivel social yo me acuerdo cuando mataron a mi yo viví un antes y un después de la muerte de mi familia yo vivo en Santricho en Santricho bueno vivía un bueno sumamos a manifestación ahora no se quema o que tal y estabas todos juntos en el mismo bar que era un arribatasonero que nos reíamos todo muchísimo por él y estábamos todos ahí pasó lo de el llanje blanco y a ese bar en concreto el que todo el mundo se reía y ese señor como persona había hecho muchísimos favores a muchísima gente recobriendo que de España calientes a verles esas personas mismas y mucha más gente dejaron de gastarme y empezó en Santricho a ver un ambiente que yo notaba de repente pues tenés que ver ha enseñado a mi abatología porque el hijo es de arriba y es que yo hablo porque no sé qué y yo testé no entro ojalá les maten al uno les maten al otro y decía esta es la gente con la que yo estoy rodando y todo el mundo era buenísimo los latinos de mi y de repente surgió como un eso eso no es porque la gente sabe o deja de saber lo que ha pasado aquí estoy hablando y yo tengo 56 años y hay gente un poquito mayor que yo saben de sobre lo que ha pasado aquí el que aquellos saben de sobre lo que estaba encontrado en algo eso es porque hay algo más que hierve a la misma y que los que quieren envenenar es muy fácil envenenarnos te dicen el mal o tú o el mal o tú y yo digo ¿por qué me ve mejor? este ¿por qué me ve mejor? el otro pero no porque yo no sepa no quiero saber no quiero saber porque yo estoy mal eso es lo que había que arreglar en la gente para atender a y para que esto de razonar sea eso no tener razón sino razonar eso me parece que es muy importante y eso es muy difícil conseguir y los niños hoy en día están muy 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 mal cuando hemos ido a dar charlas a algún centro chavales de 16 17 años juntan dos o tres aulas para hacerlo más rápido porque a todo mundo le importan mucho los niños y la juventud pero de verdad de verdad muy poquita gente entonces bueno se juntan allí y el primer día que fuimos íbamos con miedo porque yo tenía 17 años y el primer que nos juntan 70 o 80 chavales de 16 17 años hoy en día y salimos encantados porque nos atendieron estaban se mandaban callar el uno al otro y tal y cual pero a mí eso me asustó porque con 17 años de 16 cosas testas con 17 años tienes que estar atestado pero es que antes en las familias esto se hablaba y esto se vivía y esto se escuchaba y los chavales solamente estudia que mira salga un día los que tu primo mira tu primo que coche tiene tú no vas a valer para nada no podemos